bueno muchachos bienvenidos a un vídeo más de monkey garage les va a enseñar a cómo instalar un decantador de aceite que también lo llaman como recuperador de aceite entonces les va a enseñar que es el recuperador es este recipiente que nos va a acumular acá el aceite y permitirá pasar el aire limpio lo que sucede el producto viene con el recipiente tapón citó unas entraditas para las mangueras unos o rings para ponerles yo adicionalmente compré las mangueras porque solo traía una les compré las dos mangueras también viene con un filtro un breeder pero en este caso no lo voy a usar porque lo voy a instalar en la parte de la admisión del cuerpo de admisión este recuperador se puede instalar de dos formas como muchos pueden saber este motor del spark tiene dos respiradores pues del motor de la tapa válvulas una es esta que es la que entra al filtro normalmente es cierto y hay otra que la que va acá atrás no sé si alcanzan a ver la válvula psv y conecta en la parte de atrás del cuerpo de admisión más adelante les va a mostrar entonces yo lo voy a conectar en la parte de atrás de la admisión entonces iría de la válvula psv hasta la parte de acá atrás que luego les muestro la otra opción sería esta pero sería menos productiva porque por la válvula psv pasa mucho vapor de aceite entonces la idea es recuperar ese aceite y dejar que no pase es acumularlo y dejar que no pase al cuerpo de admisión y por ende pues a la cámara de combustión así logramos una combustión más limpia una combustión más limpia del motor entonces lo primero que tenemos que hacer es quitar esta manguera en mi caso yo quito pues esta que fue la que yo hice los otros pueden quitar por la original entonces voy a proceder a quitar la manguera listo ah bueno lo otro que tenemos que hacer es ponerle los o-rings y adicional hay que ponerle teflon lo mismo a este tapón listo yo no le pongo el breeder porque en esa parte de la admisión tiene que ir sellado si le ponemos el breeder nos va a quedar fallando el carro ah bueno y el recuperador trae este tornillito que sería como el medidor del aceite ya les muestro cómo va es una varillita cosa que nos mostraría el nivel voy a proceder a quitar la manguera del carro les muestro cómo sería la instalación bueno el recuperador la va a instalar en esta parte acá en esta parte donde está la tuerca de la arandela ahí le hice un soportico para ahorita el recuperador tiraremos las mangueras por este lado creería yo detrás de la admisión una conectaría en el cuerpo de la admisión y la otra llegaría acá a la válvula pcb listo entonces va a quitar la manguera y seguimos bueno aquí les muestro cómo y que el decantador o recuperador de aceite el recuperador trae ese soportico sólo que lo recorte un poquito para ubicarlo acá que darle un poquito espacio abajo porque el abajo desenrosca entonces ha quedado pues la ubicación pues ahorita si vamos a proceder a quitar la manguera del filtro de aire en mi caso sería una llave 10 y destornillador de pala si es la original las dos abrazaderas son con destornillador de pala y habría que quitar la manguerita acá con con una pinza podemos quitar la abrazadera y retirar la manguera y también hay que quitar el sensor de aire en este caso yo lo tengo acá presionamos y listo igualmente en la manguera original te va a proceder a quitar la manguera también tenemos que quitar el cuerpo de aceleración y quitar esta parte de la admisión para poder llegar a la válvula pcb listo entonces va a empezar por la manguera y cuerpo aceleración como muchachos como ya han visto en otros vídeos el cuerpo de aceleración lleva cuatro tornillos con una copa de 10 le soltamos los arneses del IAC el de TPS y también el MAF listo entonces el cuerpo de aceleración lo podemos hacer a un ladito para seguir trabajando acá porque debemos que quitar estos dos tornillos de ahí también con copa 10 le soltamos la manguera de presión la tiramos hacia la izquierda sacamos esta manguerita que es la que va acá tenemos que quitar esta aquí también soltar el MAF y quitar toda la guaya de la aceleración listo lo que va acá así todo eso sale a presión entonces voy a proceder a quitar el cuerpo de admisión con estos dos tornillos y los tres de acá atrás listo bueno muchachos ya quitamos esta parte del cuerpo de admisión los tornillos de acá arriba y los dos de acá abajo los quitan con esta copa uno a 532 listo entonces ya que si podemos llegar a la válvula PCB tenemos que retirar esta manguerita que es la que conecta la PCB con la admisión por acá atrás listo voy a proceder a quitar esto y a tirar las dos mangueras para el recuperador de aceite listo bueno muchachos en la parte de atrás pueden ver que conecte una manguera y la otra es la que da acá a la PCB acá atrás son estas dos mangueras las voy a tirar por acá atrás y las tengo que llevar acá al recuperador de aceite listo pues primero voy a proceder a armar ya todo de nuevo se está montando el cuerpo de admisión montar de nuevo el cuerpo de acelerador conectar arneses poner la manguera y ya procedemos a conectar acá el recuperador o decantador de aceite listo bueno muchachos ya terminamos de armar de nuevo el carro montamos el cuerpo de admisión montamos guaya de acelerador mangueras de vacío conectamos sensores de IAC, TPS y MAF montamos de nuevo la manguera sensor de aire todo apretadito las mangueras del decantador van por acá atrás las pasé por acá por este lado y las conectamos entonces es la que va del PCB va conectada a la entrada que dice IN sería la de este lado y la que dice salida out es la que va conectada acá en la parte de atrás de la admisión del enmosteorita listo entonces así iría conectado el decantador o recuperador de aceite la función de este recuperador es decantar todos estos vapores de aceite que pasan por la PCB decantarlas en el carro que queden en el fondo y por la salida pase solo aire limpio hacia la cámara de combustión por el cuerpo de admisión listo así no ensuciamos lo que son válvulas toda esa parte pues de adentro de la admisión entonces esta es la función y nos trabaja mucho mejor el motor trabaja contaminado, baja emisiones por aceite y puede durar muchísimo más el motor no tiene tanto desgaste las válvulas y todo el proceso que hay dentro del motor entonces así quedaría instalado aquí voy a montar el carro miren que se ve muy original lo ubique en este ladito porque desafortunadamente estos carros tienen muy poco espacio era pues como la única parte donde lo podía ubicar porque este es el lado imposible y acá adelante no me gusta porque tiene mucho contacto con los headers y siempre se calientan bastante entonces no quería pues como ubicarlo en este lado y me parece que queda bien y queda ubicado junto a los recipientes del refrigerante de la dirección hidráulica y de las mías en las puertas entonces aquí queda listo el carro dentro de unos meses les voy a mostrar el aceite pues que nos recolecta el decantador o recuperador de aceite listo muchachos este es un video más de Monkey Garage espero les guste déjenme en un like y suscríbanse al canal muchas gracias